Procede ahora la discusión por la moción por la que se insta al Gobierno a garantizar la continuidad de los estudios que resulten del proyecto Life Intermares para la protección medioambiental de los cetáceos existentes en la zona comprendida entre el este y sur de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de la moción por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura presentan una amplia variedad de comunidades enriquecidas por el rango de profundidad que ocupan, así como por la variedad de tipos de fondo y la complejidad orográfica. Están representados numerosos tipos de hábitat en los que destacamos aquellos caracterizados por la presencia de distintas comunidades de arrecife con un grado de conservación medio, alto y con posibilidades de mejora, ya que prácticamente no existen actividades humanas que causen un impacto importante. Al ser un lugar de paso de peces pelágicos, mantiene una importante presencia de cetáceos y funciona como una zona principal de alimentación para numerosas aves y tortugas. Todo lo anterior es motivo suficiente para el establecimiento de un área protegida en la zona mediante la creación del LIC Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura. La Directiva Hábitats, que representa la iniciativa oficial más importante para la protección de la biodiversidad en Europa, es la base legal en la que se apoya nuestro proyecto INDEMARES para poner en marcha medidas de protección y conservación de los hábitats de mayor valor ambiental en nuestros mares. En los estudios llevados a cabo en el marco del proyecto INDEMARES para la propuesta del LIC Espacio Marino del Oriente Sur de Lanzarote y Fuerteventura, se ha constatado la presencia de distintas comunidades que, por sus características, se engloban en la categoría de hábitat 1170 arrecifes. Por consenso entre distintos grupos de investigadores, se ha podido definir las características fundamentales a tener en cuenta para que una comunidad sea incluida en la categoría de hábitat. Y tengo que decirles que esta zona en concreta tiene y cumple esos dos requisitos. Primero, que la comunidad debe tener una estructura tridimensional capaz de generar espacios y hábitats complejos. Y segundo, que las especies que la conforman han de poseer un alto grado de vulnerabilidad y, por tanto, han de ser especies sensibles a los cambios de su entorno y difícil recuperación. Tristemente, también cumplimos con este último. Además de la protección de los hábitats y de las comunidades biológicas que albergan, la Directiva Hábitats establece a una serie de especies que necesitan medidas activas de conservación a excepción de las aves, que tienen su propia normativa, de la que luego también hablaremos brevemente. Las especies consideradas prioritarias son el delfín mular y la tortuga boba. Y también es importante incluir aquellos tipos de especies animales y vegetales que tienen cierto interés comunitario y que requieren una protección estricta, en el que también deberíamos incluir las 28 especies de cetáceos presentes en el área. De las especies encontradas en el banco, el tiburón escuatina está considerado en peligro de extinción. El mero, el abade, el atún rojo se engloban en la categoría de peligro de extinción. El patudo y el pez de perro y varias especies de tiburones también se encuentran en la categoría de vulnerables. Por su parte, en la Directiva Aves, que es la normativa que tiene por objeto la regulación y la protección de aves silvestres del entorno europeo, así como determinadas áreas que se consideran importantes para una serie de especies, estos reciben la designación de zonas especiales de protección para las aves, denominadas comúnmente como cepas, y que en la zona de Lanzarote y Fuerteventura existen hasta dos áreas delimitadas por esa clasificación. Asimismo, todo el oriente de Fuerteventura y Lanzarote es usado por las aves reproductoras locales como zona de alimentación, especialmente por la parte del petrel bulguer. Es importante recordar que tanto los LIC como las cepas quedan englobados dentro de la red Natura 2000, que como ustedes bien saben, es el principal instrumento de protección para la biodiversidad que manejan en Europa. La zona de estudio tiene un alto valor para actividad investigadora y de seguimiento, y los elementos geológicos, los hábitats y las comunidades biológicas que se caracterizan en la zona hacen de ella un escenario privilegiado para las actividades de investigación. En cuanto a los cetáceos, parte o pieza angular de esta moción están protegidos por varios tipos de legislación, la nacional, la europea, incluso por varios tratados internacionales. Y en nuestras aguas se han constatado la existencia del Delfín Mular, del Calderón Gris, y para ellos tenemos una especial zona de conservación que son incluidas o están incluidas dentro de la propia red Natura 2000 para precisamente garantizar su propia conservación. Por eso hoy lo que solicitamos y lo que les pedimos es que, amparándonos en el alto valor ecológico de la zona y en la magnífica recuperación de la biodiversidad que allí existe, continuemos con los estudios que buenamente nos han pasado también desde la SECAC para que se estudie la posibilidad de ampliar la zona LIC en el entorno de las aguas de Lanzarote y Fuertentura. Básicamente, señor presidente, señorías, es la moción que presenta el grupo del Partido Popular en aras de conseguir eso, que es una demanda que tenemos en Lanzarote y en Fuertentura, y que esperemos que hoy el Senado también se haga eco de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Delgado. Para la defensa de la enmienda, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pablo. Sí, señor presidente. Con esta moción nos pasa lo mismo que con la anterior. Evidentemente no podemos estar en contra de ella, pero nos parece completamente insuficiente, tal y como está redactada, tal y como está formulada. Porque instar al gobierno a garantizar la continuidad de los estudios es completamente insuficiente. Esto no necesita nada ningún gobierno para garantizar la continuidad de los estudios. Evidentemente esto no aporta nada a la situación actual del área entre Fuertentura y Lanzarote y la protección que allí se está hablando. Por eso hemos propuesto una enmienda de adición, añadiendo un punto que es a iniciar la tramitación para la declaración de un área marina protegida con nomenclatura de Santuario Internacional de Cetáceos en aguas del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura y comunicar a la Comisión Europea la modificación del área propuesta por España como LIC Marino, SZZ1502, para que la zona protegera abarque las coordenadas establecidas en la propuesta de WWF España para este área. Que, por cierto, hay unas concrecciones que incluyen las coordenadas establecidas por WWF España y, sobre todo, iniciar alguna tramitación administrativa, iniciar el expediente para la declaración de área marina protegida. Creo que iniciar una tramitación administrativa, ya va a ser ahora, estudios, se sabe que hay más que suficientes para iniciar esta tramitación y, por lo tanto, creemos que con esta enmienda de adición, si se nos es aceptada, estaríamos en condiciones de decir que se avanza y nos dejamos solamente de declaraciones y nos dejamos de prolongar estudios y estudios y estudios y pasamos a algo más concreto. Esto es lo que proponemos con nuestra enmienda. Muchas gracias, señoría. Para la aceptación o rechazo de la enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Delgado. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues, lamentándolo mucho, vamos a tener que decirle que no a la presentación de la enmienda, pero por una cuestión muy sencilla, senador, y es que la figura de santuario de cetáceos, la nomenclatura que ustedes utilizan, no existe. Es que, básicamente, no existe. Y, digamos que la herramienta que puede proteger y conservar y, además, fomentar la recuperación de la biodiversidad en la zona es el LIC. La máxima figura que protege, en este caso, a los cetáceos de Lanzarote y Fortentura es el LIC. Yo sé que a ustedes, señores del Partido Socialista, fundamentalmente en Canarias, les gusta mucho eso de la propaganda y de buscarle atributos a las cosas, cosas sobre todo cuando no existen. Pero la mayor herramienta, insisto, para proteger nuestros cetáceos y toda la actividad que se desarrolla en la zona de Lanzarote y Fortentura es el LIC, cosa que estamos pidiendo que se amplíe. Por tanto, tampoco cabe el argumento de que no estamos pidiendo más allá de que se prolonguen los estudios. Estamos hablando de que, por un lado, se prolonguen los estudios para que los técnicos, no usted ni yo, los técnicos establezcan qué zonas son las que hay que proteger y para que, en otro caso, aparándonos en la propia figura del LIC, se proteja mediante esa herramienta, no sobre el santuario de cetáceos, que, como ya he podido hacer yo esa misma pregunta al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en una bienvenida pregunta que yo le hice sobre esa figura de santuario de cetáceos como ustedes lo catalogan, pues la respuesta fue por parte de los técnicos que esa figura no existe, con lo cual le invito a que continúen con nosotros en el apoyo a la moción y ayudemos a todos a proteger esa zona tan sensible desde el punto de vista de la biodiversidad marina en Canarias y, concretamente, en Lanzarote y Fortentura. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Empezamos el turno de portavoces por el Grupo Mixto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por el Grupo Vasco, muchas gracias, senador Cazales. Por el Grupo Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, senadora Queclas. Gracias, presidente. Desde nuestro grupo parlamentario estamos al lado del medioambiente y de la sostenibilidad, como no podría ser de otra manera y como se va demostrando a lo largo de esta legislatura. Me gustaría hacer una mención especial a las Islas Baleares y a la plataforma Alianza Marblada, en la que llevamos años trabajando por la protección de los cetáceos en aguas mediterráneas. Una cosa que me llama poderosamente la atención es la forma de entender la protección ambiental del Grupo Popular. Y me refiero a que es muy loable defender la biodiversidad de nuestros mares, aunque al mismo tiempo promocionar o impulsar las prospecciones petroleras es incompatible. Podríamos decir que es la cuadratura del círculo. Las campañas de exploración de hidrocarburos son particularmente dañinas para los cetáceos, pues emplean sondeos acústicos que se realizan con cañones de aire comprimido de alta presión y causan daños fisiológicos irreversibles e incluso la muerte a cetáceos, tortugas, peces e invertebrados. Cetáceos y sondeos hacen un muy mal maridaje. Me explicaré. En el agua el sonido viaja cinco veces más rápido y más lejos que en el aire. Los cetáceos dependen del sonido para su vida. Buscar comida, encontrar compañeros y compañeras, detectar depredadores, etc. Hay estudios científicos que evidencian que el progresivo agravamiento del nivel submarino debido a la acción del humano pone en riesgo la supervivencia de la fauna marina. ¿Y por qué digo todo esto? Pues que colindando con la zona de estudio de Intermares, estaban más que dispuestos a autorizarles a Repsol las protecciones de hidrocarburos en aguas ultraprofundas. Pese a los informes de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el archipiélago canario, la SECAC, que alertaban del impacto crítico de estas actividades y la unánime oposición social y científica. Y por último, quiero recordar el artículo 45 de la Constitución Española, que obliga a este Gobierno y a cualquier otro a proteger y mejorar la calidad de vida del conjunto de la población española mediante la defensa y la conservación del medioambiente. Gracias. Muchas gracias, señoría, por el Grupo Parlamentario Socialista. Senador Promo. Sí, gracias, señor presidente. Para el portavoz del Grupo Popular, quiero decirle que la disquepancia no está en el nombre que se le dé al espacio protegido en el futuro. La disquepancia está en si ahora seguimos haciendo estudios o pasamos a otra fase. O pasamos a pedir al Gobierno que comience la tramitación de la declaración de área marina protegida. Es decir, que si seguimos a la espera de no se sabe qué, o el compromiso político de la Administración de la Administradora de las aguas sectoriales españolas es iniciar la declaración de la área marina protegida entre Lanzarote y Fuerteventura. Esa es la cuestión de fondo. Claro, para seguir haciendo estudios, francamente, no hace falta ni una moción. Se supone que se estaban haciendo y se seguirán haciendo. Y se seguirán haciendo después de que haya la declaración. Pero, mientras tanto, hace falta iniciar la tramitación administrativa. Hace falta hacer una manifestación política de voluntad de que se quiere proteger a los cetáceos y a la tortuga boba, por supuesto, y demás especies que puedan verse afectadas beneficiosamente por la declaración de espacio protegido. Y, en ese sentido, nuestra propuesta de menor decisión estaba plenamente justificada. Si no nos acepta, pues no podemos votar a favor de una simple declaración formal de seguir haciendo estudios. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Popular, senador Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Me deja usted perplejo. O sea, el portavoz del Partido Socialista me deja perplejo no apoyando esta iniciativa porque su gente en Canarias, la gente del Partido Socialista en Canarias, reclamaba insistentemente esto no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Cosa que tampoco llegaron a hacer cuando estuvieron en el Gobierno, que de eso tampoco hace tanto. De eso tampoco hace tanto. Por lo cual, señor o senador, en este caso yo lo que le invito es a que reflexione y a que en este tiempo que me queda de intervención se replantee su postura y apruebe, como no podía ser de otra manera, que se sigan garantizando los estudios. Porque no es una cuestión de que lo diga el Partido Popular o el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Es que lo están pidiendo los expertos. Los equipos de investigación están diciendo y manifestando, informe tras informe, de que no se conocen datos suficientes, de que es necesario seguir garantizando los estudios en el área y que, desde luego, para ser certeros en nuestra actuación, tenemos que disponer de todo tipo de datos, cosas que actualmente no se disponen. Porque, como usted bien sabe, hay más de un 80% del área marina que no se conoce en el entorno de esas dos islas. Con lo cual, es importante saber cuál es el origen de todo para poder poner remedio en el futuro a los distintos problemas y a los distintos retos a los que nos enfrentamos, concretamente en esas dos islas. Por tanto, Senador, le invito a que reflexione y a que, desde luego, se sume a la propuesta que hemos hecho hoy de garantizar esos estudios para dotar de más información a los expertos que nos permitan analizar con detenimiento cuáles son las figuras de protección que deben de tener nuestras costas. Nosotros ya estamos apostando por una. También en base a los informes técnicos de la SECAC, que ustedes han nombrado antes y que nosotros entendemos que son prioritarios. El señor Vidal Martín es un experto conocedor de la situación en la que vive la biodiversidad marina en esas dos islas. Por tanto, es importante hacerle caso y seguir sus recomendaciones. Él está todos los días allí. Él está todos los días navegando y haciendo los estudios pertinentes. Pero es necesario también dotarle de herramientas a través del proyecto Indemare, que coordina, como usted bien sabe, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación de la Biodiversidad y en connivencia también con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Son fondos que se reciben también, apoyados por fondos que se reciben también del ámbito europeo. Le puedo hablar de los proyectos LIFE, como el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, así como el Fondo Social Europeo. Y están englobados todo dentro del programa de la Red Natura 2000, que como bien he dicho antes, es el mayor o el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Si no hacemos caso a todas y cada una de las recomendaciones que nos mandan los equipos de investigación y, sobre todo, los técnicos que están trabajando en el área, ¿de qué nos sirve estar aquí debatiendo? Por tanto, esto es una recomendación que nos han hecho y yo, desde luego, mi obligación como senador por la Isla de la Salud y la Graciosa es demandarla y traerla a esta Cámara para que se siga estudiando, para que se siga conociendo y para que podamos ampliar el LIFE con la mayor de las certezas posibles. Muchas gracias.